Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo, en este vídeo vamos a ver el tema de API Res en Angular. Bien, para esto tenemos el siguiente contenido, vamos a ver qué es un protocolo, qué es una API, cómo consumir la API, los errores que pueden suceder digamos al momento de llamar al API, el objeto jjson, el http client module que se usa prácticamente dentro del servicio, el endpoint http client, vamos a ver los objetos observables, cómo suscribirme a un objeto observable, los métodos prácticamente de la API, GET, conseguirme algo por ID, conseguirme todos los objetos, cómo pasar parámetros a un método GET, un DELETE, un SAID, PUT, si prácticamente son los métodos de acceso a la API. Bien vamos a empezar, primero hay que tener el tema de protocolo, protocolo prácticamente http, es el que prácticamente es un protocolo de transferencia de texto y es un protocolo que se usa en red, prácticamente un protocolo lo que hace es establecer un conjunto de reglas tanto en la parte, para la parte de un cliente y un servidor, para que interactúe tanto la parte del cliente y el servidor, la parte del cliente lo que hace es mandar una solicitud al servidor y el servidor genera una respuesta hacia la parte del cliente, si este protocolo prácticamente establece unas reglas para que para que se produzca bien la solicitud y la respuesta entre el cliente y el servidor, si, o sea si el protocolo funciona a través de solicitudes y respuestas, estamos bien, tenemos una parte del cliente y una parte del servidor, bien el protocolo por ejemplo cuando vos navegas en youtube por ejemplo vos tenés http, está usando este protocolo para saber que vos estás solicitando esta página, si, por ejemplo web virtual también tiene http, vieron ahí está en la barra de direcciones, está en ese protocolo de transferencia de hipertexto, bien vamos a ver ahora el tema de la API, vos como tenemos ya un protocolo http que nos va a permitir realizar solicitudes, peticiones y nos va a generar respuesta tanto tenemos la parte del cliente y la parte del servidor, bien en la parte del cliente nosotros vamos a usar una aplicación angular y en la parte del servidor vamos a usar lo que es una API res, la API res es la que nos provee aquellas funcionalidades, es un servicio que nos provee funcionalidades tanto como insertar, modificar, borrar, conseguir todos los elementos desde una base de datos, entonces lo que vamos a hacer es intentar desde angular pegarle a la API y esta API que acceda a esos datos, si, por ejemplo si yo quiero obtener todos los datos de no sé de mi cliente entonces desde angular voy a pegarle a la API y la API va a conseguir todos esos datos y esos datos se van a generar a través de una respuesta para devolvérsela al cliente, bien y de ahí tenemos http que va a ser cliente y servidor, solicitudes y respuestas, estamos bien, si, la API es un servicio que tiene todas las funcionalidades para acceder a la base de datos, la API puede ser creada en Spring Boot o cualquier otro framework que te permita crear una API res, si, eso lo vamos a ver en otro curso, si, como crear la API, lo que vamos a hacer en este curso es intentar pegarle a la API desde angular, consumir una API desde un servicio a través de angular, bien, los métodos de la API cuáles son, está bien, vos tenés tu API es la que te permite acceder a todos los datos de la base de datos a través de los métodos que tiene, qué métodos tiene la API res, prácticamente cuando se crea la API res o te la crea en la parte de backend tiene un método GET, POST, PUT, GET y DELETE, si, aquí, en la parte de GET, el GET lo que te permite a vos es obtener todos los objetos o todos los registros o todos los registros que vos tengas en la base de datos, digamos, si, si vos llamas un método GET, prácticamente te va a obtener todos, un método POST lo que hace es un SAID, es guardar un objeto dentro de la base de datos, un PUT es para actualizar un objeto en la base de datos, un GET, fíjate que acá tiene barra student, barra ID, para el GET sería como un conseguir, un obtener, obtener un solo, por ejemplo, un solo cliente, digamos, un solo objeto, pero vos tenés que pasarle el ID que querés, y un DELETE sería para borrar o eliminar un objeto de la base de datos, pasándole un ID, si, es depende de cómo esté creada la API, por ejemplo, esta API estaría creada de esta forma, si vos llamas el GET te va a devolver todo, si llamas un POST, POST vas a guardar, PUT vas a actualizar, un GET te va a conseguir por ID, un DELETE va a obtener por, va a eliminar por ID, bien, pero ¿dónde se ve el consumo de esta API? y prácticamente cuando vos ejecutas tu aplicación Angular, te vas a la parte de la, de la consola, del navegador, si, del Chrome, y te vas a, no te vas a la parte de consola, sino que te vas a la parte de network, aquí se va a ver cómo se está pegando a la API, si, si estás consumiendo realmente la API o si hay algún error, bien, por ejemplo, si vos tuvieras una API, si, por ejemplo, esto ya lo ven en videos de práctica, si, vos tenés una API, la API prácticamente te provee de datos, si, vos podés acceder a la base de datos, generalmente a veces tienen datos de prueba, pero que están guardados en la base de datos, entonces, cuando vos ejecutes la API, si en algún momento podés ejecutar, lo que te hace es consultar ya la base de datos, que te trae, digamos, lo que, el servicio, digamos, o sea, está accediendo una API, cuando vos la ejecutas, prueba si esa API está funcionando realmente, el método de esa API está funcionando realmente, vos, en la parte de aquí de, eh, donde está, en la parte de aquí de networks, vos vas a ver que, vos, en la parte de network, fíjate que acá, estás pegando a la API, que es students, y aquí, tiene varias partes, tiene el gear, preview, response, son las respuestas, en el gear, prácticamente aparece, eh, request URL, es, digamos, la dirección, donde está ubicada la API, acá está, está diciendo el método que está usando, por ejemplo, get, y un código de estado, generalmente el 200 es un código ok, o sea, está todo bien, digamos, o sea, funcionó, pudiste acceder a la API y al método de esa API, también en la parte de preview, fíjate acá, si vos llamas un getHall, bueno, en este caso hay unos cuantos datos de prueba, por ejemplo, todos estos estudiantes, si, el 9, que tienen la ID 9, 10 y 6, y que están guardados en una base de datos, y que se accede a través de la API, bien, cuando ustedes consuman, van a ver aquí, aquí, la API, si está consumiendo, y aquí el estado de la API, bien, y bueno, los header, prácticamente es el tipo de contexto, si, que está recibiendo un jjson, bien, eh, bien, vamos a la siguiente parte, bien, ¿qué pasa cuando a ustedes le pegan mal a la API? o sea, desde la aplicación angular, ustedes ponen mal la dirección, por ejemplo, para pegarle a la API, cuando ustedes peguen mal a la API, o sea, no le den a la API, si, puede ser varias cosas, que prácticamente la URL esté mal, o el cuerpo de la solicitud no sea la correcta, por ejemplo, si vos ponés que tu API está ubicada, no sé, localhost 8080 barra student, ¿sí? pero vos en tu aplicación angular, vos le pusiste student 2, por ejemplo, entonces ya estaría mal, prácticamente no estarías pegándole a la API, por tanto, aquí en la parte de network se va a aparecer el error 400, ¿sí? o 404, por ejemplo, aquí está haciendo, en este ejemplo, haciendo un POS, para el POS también, acuérdate, cuando vos querés guardar algo dentro de la API, o sea, la persona quiere guardar un objeto dentro de la API, a través del método POS, lo que tendrías que hacer es mandar en el cuerpo de esa solicitud el objeto que quiere guardar, si no lo ha mandado, prácticamente te va a saldar también un error, ¿sí? que es un error que el cuerpo de la solicitud no está, o sea, por tanto, ¿qué querés guardar? si no mandaste qué querés guardar, por tanto, la API estaría mal, ¿diam? en esa parte bien, vamos a ver, está bien, yo tengo un cliente y un servidor, pero como está bien, este realiza una petición y este le devuelve una respuesta, ¿sí? lo que existe entre medio de esa petición y respuesta, por ejemplo, ¿cómo se envía esa petición? ¿en qué formato? y ¿cómo se recibe la respuesta, digamos? ¿en qué formato? para eso vamos a usar los objetos de tipo JSON, que son un texto plano prácticamente para el intercambio de la información, o sea, cuando el cliente manda una solicitud va a ser JSON y cuando la API responda va a ser también en un formato JSON, ¿sí? que es un formato muy común de texto plano que se usa ahora la ventaja que tiene JSON es que es independiente del lenguaje de programación que se use por tanto, podrías tener una API creada en Java, ¿sí? y cuando se devuelva la respuesta de la API a la solicitud que han hecho en la parte de los lenguajes de programación, él te puede devolver un JSON, ¿sí? por ejemplo, si vos hiciste una aplicación en Angular y tu parte de la API está creada en Java entonces él te devuelve en JSON y Angular ya tiene un codificador o decodificador para decodificar ese JSON e interpretarlo y también puede ser un lenguaje PHP, también puede consumir el JSON o sea, el JSON es independiente del lenguaje de programación en el cual está trabajando tanto en la parte del from, tanto en la parte del backend bien, los JSON, ¿cómo es un objeto JSON? JSON, para que se den cuenta, prácticamente empieza con llave, cierra con llave y acá tenemos la parte de atributo valor, ¿sí? fíjate lo que está de celeste, prácticamente la parte de atributo o también se llama key, que está entre comillas doble el atributo de ese objeto, dos puntos y el valor por ejemplo, el nombre seguro de string, por tanto va entre comillas doble atributo, edad, y acá si la edad es numérica va a 27, por ejemplo sin comillas, porque es un valor number y así para cada uno de los valores también acordate que un JSON adentro se puede ver un array también de objetos ¿sí? o también puede haber otro JSON adentro bien, este es como se vería un JSON bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer el HTTP? ¿sí? para Angular lo que usa es el HTTP client module ustedes lo que se van a hacer es para usar, prácticamente consumir un servicio de APIsis es el engine module se van a su app module y van a importar el HTTP client module para poder usarlo este HTTP client module viene de Angular Common HTTP ¿sí? o sea, en el módulo que lo vayan a usar el HTTP tienen que importar esa librería ¿sí? en esta parte ¿sí? del módulo de forma que todos sus componentes puedan usar el módulo HTTP client bien, o sea, este es el primer paso que tendrían que hacer ¿sí? importar este módulo HTTP client module en el módulo que lo vayan a utilizar ¿sí? en este caso lo he importado en el módulo raíz bien, vamos a ver algo importante ahora nos vamos a la parte del servicio vos ya creaste un servicio ¿no? ¿sí? con inyectables y el servicio, por ejemplo, acá tenemos esto de en service bien, lo que vamos a hacer es está bien, vos tenías una parte del cliente una parte del servidor ¿o no? lo que vamos a intentar es con Angular consumir esa API entonces vos te vas a la parte del servicio acuérdate del servicio y te vas a crear una variable private url o le podés poner url endpoint también ¿sí? la url le asignas y acá estaría la dirección donde está la API vos aquí le vas a poner la dirección donde esté corriendo la API entonces acá está HTTP 2.0 barra localhost en otro puerto fíjate, acordate que Angular lo corre en 4200 ¿sí? Angular corre su aplicación en 4200 la API, fíjate dónde está en localhost 8080 está corriendo por otro puerto y la API se llama student ¿sí? aquí va la dirección de la API eso es lo primero que tenés que poner dentro del servicio que vos estás utilizando ¿sí? se llama endpoint es la dirección donde está la API para que vos la puedas consumir a través de este servicio bien, algo más aparte de poner el endpoint la dirección de la API en el servicio lo que van a importar es HTTP client que viene de Angular Common HTTP prácticamente esta librería nos permite trabajar con la librería HTTP client ¿sí? para hacer peticiones ¿sí? es el protocolo HTTP acuérdate que si es un protocolo prácticamente HTTP client lo que tiene es todos estos métodos si vos pones tis.http se va a saber el delete, get el post, el put ¿sí? están todos esos métodos por tanto estamos haciendo una inyección de dependencia en el constructor fíjate vos lo importas HTTP client dentro del servicio luego te vas al constructor y le haces una inyección de dependencia por tanto dentro de este servicio ya tenés todos los métodos de HTTP que serían delete, get post, put ¿sí? que ahora vamos a ver a continuación ¿sí? eso es lo que tenés que hacer para cada uno de los servicios que quieran consumir el API la API ¿sí? no te olvides del endpoint y bueno inyectar el servicio HTTP client bien vamos a ver ahora antes de seguir con esto vamos antes de consumir la API vamos a ver lo que es observable generalmente para las peticiones HTTP se trabaja con observable los observables son prácticamente nos ayudan a administrar datos asincrónicos ¿sí? porque por ejemplo vos no sabés en qué momento va a responder el servidor digamos en qué momento te va a devolver la respuesta o está bien vos generas una petición al servidor pero el servidor no sabe en qué momento te va a responder por tanto son datos asincrónicos por tanto con observables nos permite manejar esos datos ¿sí? bien la idea de esto el import en el servicio lo que vamos a hacer es hacer un import de observable que viene desde esta librería RXJS ¿sí? que puede ir cambiando de acuerdo a las versiones de Angular digamos que vayan saliendo después ahora está bien eso primero es observable ¿sí? el observable es prácticamente un objeto digamos un objeto que dentro de menor mayor vos podés poner ¿qué es lo que nos va a devolver ese observable? el observable es como un objeto aquí verde que puede emitir por ejemplo otro objeto otro objeto puede emitir una lista un objeto todo lo que vos quieras de acuerdo a lo que va a devolver dentro de un observable vos podés devolver fíjate acá que está poniendo un student abro está devolviendo una lista de estudiantes y acá está devolviendo un estudiante solo por tanto este objeto lo que está emitiendo es una lista y este estaba emitiendo un objeto al ser el observable un objeto que emite otros objetos digamos que son las respuestas de consumir la API vos necesitas como sabes que este objeto emite las cosas bueno vos te necesitas suscribirte a este objeto si hay que suscribirse al objeto observable si como el observable devuelve objeto devuelve lista que son los resultados de la pedirle a la API los datos entonces este observable son los que tienen los datos por tanto vos para consumirlos necesitas suscribirse vamos a usar el método subscribe si que viene de observable bien vamos a ver acá cómo sería un API está bien vos tenés this http dentro del servicio estamos hablando y tenés todos los métodos si fíjate que acá tenemos todos esos métodos en este caso como elegí el get el get te permite obtener todos los objetos que están guardados en tu API si que están guardados en la base de datos digamos y que se acceden a través la API el get obtiene todos entonces vos te vas a la parte del servicio te acuerdas en el servicio era student service que no bueno te vas al servicio y en el servicio vas a crear este método get student o como vos quieras llamarlo abro paréntesis cierro paréntesis dos puntos como yo sé que este método get student para mí imagínate que te va a devolver todos los objetos estudiantes de la base de datos si por tanto dos puntos y voy a poner observable que a través de este objeto observable menor mayor que me devuelva la lista de estudiantes aquí tienes que aclarar que sería un student abro corchete cierro corchete me está devolviendo una lista de estudiantes estamos bien vos sabés imagínate que todo este método no leamos todavía este código sino que este método me va a devolver todos los estudiantes por tanto aquí observable menor mayor y acá pone lo que te va a devolver la consulta a la API si abro llave cierro llave vamos a hacer un return this como accedes a la API prácticamente vos pones .http lo que tenés aquí y elegís primero el método voy a elegir el get dentro de menor y mayor al lado de get vas a poner qué es lo que te va a devolver esa consulta get que le hiciste a la API si a http entonces va a ser student también una lista de estudiantes lo mismo que está devolviendo el observable para que coincida luego de eso le vas a poner los parámetros que necesita este método get necesita la URL o sea necesita el endpoint o sea la dirección donde está ubicada prácticamente la API si this.url ahora ese es el único servicio que vos tendrías que crear hasta el momento si dentro del servicio y aquí estoy accediendo al API mediante http.get estoy accediendo al API y acá estoy diciendo que me va a devolver ese método de la API si y acá en el observable va al mismo fíjate hasta ahí vamos bien en el servicio nada más ahora está bien ya está creado ese método se llama get student esto estoy seguro que me va a devolver una lista de estudiantes ahora te vas al componente donde quieras quieras usar digamos ese servicio por tanto no te olvides por ejemplo acá tenemos un componente este es el este student list component me voy a la parte del constructor obvio si este es este método está creado dentro de un servicio el servicio acorda que tienes que inyectarlo primero en constructor private student service student service de esa forma yo tengo acceso a todos los métodos del servicio eso no te olvides sigue lo primero luego fíjate si yo imagínate que esta página este componente apenas se ejecute quiero que lance toda la lista de estudiantes entonces vos para consumir este método si del servicio vos vas a poner this punto accedes al servicio student service que esta aquí punto ya puedes acceder a todos los métodos que tenga el servicio sería un get student get student abro y cierro si vos pondrías hasta ahí nada más no tendrías nada porque no no esta bien esta creado esta devolviendo todo bien pero acordate que el observable para vos obtener los datos del observable el observable guarda los datos que son resultados de la API si lo que te devuelve la API se guarda en observable bien si vos pondrías hasta ahí está bien pero no tenés nada todavía entonces vos tenés que hacer punto subscribe suscribite a lo que te devuelves observable abro y cierro punto y coma y acá vas a hacer una función lambda si vamos a decir response que es una respuesta o sea que es lo que te va a devolver acuérdate esto que te devuelve una lista que no un student así bueno ese student que es abro corchete cierro corchete una lista se va a llamar response para mí cuando te lo devuelva se va a llamar response función de flecha y digo está bien este respond donde lo voy a guardar estoy en mi componente donde lo guardo por tanto si esto es que te va a devuelve el observable una lista de estudiantes por tanto en tu componente vos seguro vas a tener una lista de estudiantes que se llama yo acá tengo student que es una lista de estudiantes que está vacía no tiene nada entonces yo digo this.student asignale la lista que se llama response que viene del servicio bien puedes poner coma y pasarle otra función sería sin parámetros vacío parámetros vacío y una función de flecha o sea esto va a pasar cuando me devuelva los valores que quiero pero si no me devuelve voy a poner abro paréntesis cierro paréntesis una función sin parámetros asigno función de flecha console.log error para ver un error en la consola este es lo que hace lo que te devuelve el observable que se llama response porque si te response si acá pones a acá sería a acá dice response eso sería la lista de estudiantes lo estoy guardando en this.student que sería esta lista del componente de esta forma vos ya tenés digamos aquí busca a la api si la consume http.get y te devuelve la lista y aquí fíjate que obtiene la lista al suscribirse al método y la guarda en una lista del mismo tipo o sea y la guarda y ya lo tenés disponible en tu componente así de sencillo es luego si vos querés ver cuando se ejecute la consola vas a ver en la parte de headers vas a ver la dirección a la que estás pegando es decir la dirección del api el método por el cual está accediendo get y si dice 200 está todo ok perfecto lo pudiste traer todos los objetos de la base de datos a través del api bien ¿se dan cuenta? si por ejemplo aquí bueno acá está el servicio acá está el componente acá está la parte de la consola de network y fíjate que en la parte de preview ahí vas a poder ver cuáles son los datos que te trajo la api en este caso acuérdate que la api está creada con unos datos de prueba por ejemplo 10, 9 y 6 si el id 9, 10 y 6 en la parte de preview puedes ver lo que está devolviendo la api si está 200 está todo ok si vamos a ver ahora otro método que sería el get pero vos le mandas un id o sea obtenerme un objeto pero mediante el id atrás del api entonces vos vas a ir a this.http vas a elegir el método get en la parte del servicio vos te vas a crear un servicio ¿si? un método en este caso voy a llamar el método se va a llamar get para mi vos podés ponerle el nombre que vos quieras si este método get recibe un id entonces vos vas a al método vos le vas a crear que reciba un id punto dos puntos de tipo número un numérico y lo observable que te va a devolver si vos querés conseguir uno un solo estudiante por ejemplo sería observable y acá vas a poner student nada más porque te va a devolver el servicio te va a devolver luego de consumir el api un solo estudiante entonces vos lo que vas a poner aquí sería student abro y cierro llave y vamos a hacer return this primero http ¿si? accedes al protocolo punto para consumir el api al método get el método get tenés que aclarar dentro del menor que es lo que te va a devolver el método get un estudiante student y es lo mismo que el observable dentro de abro llave y cierro llave vos lo que tenés que poner primero this url la dirección de la api si fíjate la dirección de la api acuérdate que es http localhost barra student nada más si vos por hacer una consulta por id la consulta es diferente vos tenés que poner barra y el numerito que vos querés ir a buscar o es el id que querés ir a buscar por tanto aquí vos también vas a simular algo parecido a la dirección entonces vos ponés primero la dirección de la api más le vas a poner una barra invertida entre comillas simple vamos a concatenar más y el id que te pasaron de esa forma vos armas como esta url si acuérdate para conseguir un estudiante por id seguro que tenga mandarle el id por tanto cuando bajas el http fíjate la dirección que está en la barra de direcciones sería algo así student barra 10 por ejemplo si entonces vos lo tenés que armar aquí en la solicitud del get va a abrir la url vos ves como le ponen le ponen una barra si una barra esta que estaría acá y lo concatenás con el id que te pasaron como parámetro para el método get que está dentro del servicio una vez que tenés creado tu servicio te vas a la parte de el componente que vos querás usarlo fíjate en este caso otro componente detail component vos como usas este método get primero inyectas no te olvides de inyectar el servicio tiene que estar inyectado el servicio student service this student service punto y accedo al método del servicio get pero a este get acuerda que es un numérico que sería el id entonces aquí en algún momento le pasas un id en este caso si se dan cuenta esto está con un ruteo así que le están pasando un id está consiguiendo del ruteador del router el id que se está pasando lo guarda en la variable id y este id es el que pasa a este método bien pero aquí fíjate get y pasándole el id hasta ahí no obtendrías nada porque lo observable es quien tiene ese estudiante que es el resultado de consumir la app entonces vos tenés que suscribirse prácticamente a este método subscribe abro cierro paréntesis en esta parte fíjate del estudiante abro y cierro paréntesis y vamos a hacer una función land si está bien este método que te devuelve por el observable un student y aquí vos le vas a poner un nombre para mí se va a llamar lo que me va a devolver ese objeto se va a llamar student entonces función de flecha y digo está bien esto te devuelve un estudiante aquí en tu componente seguro tienes que tener una variable student para guardarlo si al consumir la app te devuelve un estudiante vos vas aquí en el componente tendrías que tener una variable del mismo tipo en este caso sería un objeto student que es del mismo tipo fíjate lo que te devuelve el observable entonces estamos diciendo this.student estoy haciendo referencia a esta variable le asigno que el estudiante que ha sido devolvido a través de quién del método get si que se devolvió a través del método get y se guarda en student coma y vamos a ver qué pasa por ahí no lo consigue entonces coma no ponemos parámetro función de flecha y un console.log para mostrar un error nada más puedes poner aquí un error en el get si no hay problema digamos pero un mensajito de error para que después te des cuenta en la parte de consola que hay un error en esta parte del servicio o no está consumiendo bien la API o capaz que pusiste algo mal en la dirección si o era otra dirección en la que está corriendo la API también puede pasar si te das cuenta más o menos como es bien hace rato pusimos response ahora le puse estudiante o sea no hay ningún problema pero si te das cuenta esto es lo que te va a devolver el resultado del consumir ese servicio de la API si fíjate que cuando vos consumís la API la dirección es algo así por ejemplo barra y 10 estoy mandando el ID 10 tu cadena tu URL sería esta si esta es a la que le estás pegando y aquí el método por el cual está accediendo es el método get y si está 200 te dice está todo perfecto si lo obtuvo te vas en la parte de preview si querés verlo o si no en la parte del front seguro también lo vas a ver obvio si no lo va a obtener el cliente que vos querés o al estudiante que vos querés obvio está mal digamos hay algo que tenés que corregir también en la parte de preview puedes ver fíjate que aquí han conseguido el que tiene el ID 10 es todo este estudiante si edad 27 fecha de creación ID 10 se llama Araceli Jara true si es recursante true si es estado suspendido bien vieron de esa forma se consume la API get por ID bien vamos a ver si alguna cosa hace rato que les había dicho que a veces da error prácticamente al consumir la API puede pasar a que por ejemplo miren acá hay un REO 404 es cuando yo le pego a la API pero en el endpoint en la URL está mal si yo puse esto student 2 y mi API está corriendo se llama student nada más cuando vuelve a ejecutar así obvio que te va a dar un error 404 diciendo che no 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 encuentra la API esa API no existe digamos en la parte de backend bien o también el que vimos hace rato también sería un código 400 creo que era porque yo estaba mandando mal a guardar algo digamos vos cuando quieras guardar algo en la API a través del API tenés que mandarle en el cuerpo de la solicitud que vos estás haciendo el objeto que querés guardar si vos no le mandas obvio que estaría mal digamos por eso a veces te va a salir un error 400 si te sale fíjate aquí le estoy pegando mal a la API a toda la API le estoy pegando entonces sería mal por el método get me devuelve un 404 diciendo che esta dirección no existe digamos si se dan cuenta más o menos ahora está bien vos tenés un método get en este caso esta API está creado con un atributo adicional o sea un parámetro adicional por ejemplo yo sé que el get get hal obtiene todos digamos los estudiantes el get solito cuando vos le pasas un id usted obtiene un solo estudiante pero a este tiene un parámetro adicional en la consulta que sería el nombre ¿cómo hago para pasar por ejemplo que me filtre no sé que me traiga por nombre si que este método get trae la lista que no pero yo le quiero pasar que me devuelvan los nombres que sean igual a Logan por ejemplo entonces vos tu consulta tu URL sería si localhost 80 en la API signo de pregunta name guión Logan vos les pasaría Logan que es el atributo name Logan y vaya a buscar a todos los estudiantes que se llamen Logan ¿cómo pasamos un parámetro al método get de esta API? por ejemplo para pasar un parámetro por lo que podrías hacer fíjate que acá tenés en tu servicio get estudiante eso es lo que vos tenías original ¿si? ¿cómo creo un parámetro opcional? un parámetro adicional que lo puedo usar a veces y a veces no opcional aquí lo que vamos a hacer es modificar este método get estudiant le vamos a agregar fíjate un parámetro opcional significa que vos le podés mandar ese parámetro como también no le podés mandar el parámetro ¿si? entonces voy a crear un atributo como se crea por ejemplo name dos puntos que sea de tipo string para que sea opcional vos le pones el signo de cierre de la pregunta ¿si? al lado del atributo del parámetro name signo de pregunta dos puntos si vos primero creas el atributo luego le agregas este signo de pregunta ¿si? de esta forma estamos diciendo que este método puede o no recibir este parámetro lo otro sigue lo mismo fíjate observable student y aquí lo que si va a cambiar es la consulta un poco acordate que cuando vos querías devolver todo tu petición era así get te devolvió una lista de estudiantes y lo único que tenías que mandar vos era el endpoint url la url ahora ahora ¿qué vas a hacer? tenés dos chances una que podés devolver todos los estudiantes y otra que podás puedas filtrar por este parámetro entonces tenés dos opciones entonces vamos a hacer aquí en esta parte vamos a poner this.htp que es el método get que me ha devolver una lista de estudiantes dentro de los paréntesis abro paréntesis cierro un paréntesis acá no se ve pero gastaría cierro el paréntesis lo que vamos a poner es que si name tiene algún valor que es lo que vamos a hacer si name tiene algún valor o sea le mandaron algún valor en este parámetro vamos a poner signo de pregunta que sería es como un si si name tiene algún algún valor lo que vamos a hacer es esta parte esta que estoy señalando aquí pero si no vamos a poner dos puntos que es la parte del si no esta parte esta es la parte cuando es verdadero y esta es la parte cuando es falso en los dos puntos vamos a evaluar lo que vale el parámetro si tiene algo vamos a hacer esto y si no vamos a hacer lo otro si es así de sencillo fíjate que si no tiene ningún valor lo que hace después de los dos puntos es poner tis url que es lo que vos ponías nada más tis url o sea acá va a aparecer dentro de abro paréntesis cierro paréntesis tis url ahora que pasa si tuviera algún valor entonces por tanto la consulta que vos harías sería una url diferente a la que a la que vos ponías que era toda la url si entonces vos si este tiene un valor vas a poner vamos primero a armar una consulta vamos a poner fíjate que las comillas invertidas si estas son las que están chuequitas si tienen que sacarla del teclado ahí fíjate que las comillas son diferentes dentro de esto vamos a decir voy a usar el la url fíjate como hago para usar esa url pongo signo de pesos abro llave cierro llave y dentro la variable que está dentro del servicio url o sea acuérdate que en el servicio hay una variable url que es el endpoint luego a esto lo voy a concatenar con que acuérdate que vos tenemos que concatenar con aparte de la url tenemos que concatenar con un signo de pregunta y al lado el nombre del atributo y el valor de ese atributo por el cual estoy consultando por tanto yo voy a poner fíjate que cuando vos pones estas comillas vos puedes poner tranquilamente todo entonces vamos a concatenar es otra forma de concatenar pongo la url la pregunta y el atributo mediante el cual voy a hacer la consulta igual y acá va el valor del atributo que sería prácticamente usando este parámetro esta variable que es un parámetro entonces vos pones si esto es una variable vos pones pesos abro llave y cierro llave de esta forma con este abro llave y cierro llave estoy accediendo al valor de este parámetro y con este abro llave y cierro llave estoy accediendo al valor de la url de esa forma acá va a aparecer la url la pregunta el atributo y asigno y acá el valor que va a tener ese atributo para la consulta algo así se forma si querés agregar otro parámetro podés agregarlo con un i depende de las consultas que vos quieras hacer digamos acá podés agregar otro i una ampersand ampersand podés poner no sé por edad age la edad igual a no sé 27 si de acuerdo a lo que vos quieras pero acá sería una consulta con este parámetro de esta forma este método va a ser opcional o sea el parámetro va a ser opcional cuando vos vayas a la parte de tu componente por ejemplo aquí vas a tener no sé bueno yo creé un método private load estudiante si que también este este método recibe un parámetro adicional si opcional que puede ser el nombre del estudiante es de tipo extremo this.student service voy a llamar al servicio .getstudent y dígate que le estoy pasando ese nombre que me están mandando como parámetro si acuerda que estoy en la parte del componente nada que vella con esto si getstudent acá este parámetro me lo pueden mandar como no me lo pueden mandar si me lo mandan yo se lo mando directamente al servicio getstudent que sería este por ejemplo yo mando como habíamos puesto logan 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 lo mando por aquí punto acuérdate que no te va a devolver nada porque está en el observable subscribe si suscribite abro paréntesis cierro paréntesis punto y coma esto que te devuelve una lista entonces fíjate acá student para mi se llama la lista que me va a devolver todo este método student entonces acuérdate que en este componente tiene que haber una variable del mismo tipo o sea una lista this punto student esta es una lista del componente le asigno esta lista que me devolvió como respuesta este servicio si esa lista pasa a la variable que yo tengo aquí dentro del componente y ya de esa forma ya tenés la lista si sea si se haya filtrado o no te va a devolver digamos la lista si en este caso estamos mandando un valor si si el valor si tiene algún valor acuérdate que aquí lo recibe y hace la consulta por ese valor pero si no tuviera nada en vez de que lo mande vacío aquí obvio que te busca y te consigue todo digamos coma y acá vamos a poner abro paréntesis cierro paréntesis y un mensaje de error error no sé al al buscar por el nombre puedes poner lo que vos quieras si de esta forma esta sería una de las formas bien y algo más que tienen que acordarse ustedes es que aparte de ¿dónde está? ¿dónde está aquí? en esta parte aparte por ejemplo yo en la función de flecha yo pongo una sola línea y después pongo coma y sigo a la siguiente instrucción entonces fíjate que yo puse una sola línea aquí en la función de flecha vos podés si vos acá estoy haciendo una sola línea de código si vos querés hacer más de línea de código entonces tenés que abrir abro llave y cierro llave después de la función de flecha y acá fíjate que está lo mismo que está arriba y pues en ponerle yo puse un console long estudiante mostrame la longitud de esa lista que me está trayendo nada más de esta forma te das cuenta que abro llave y cierro llave después de la función landa vos podés escribir las líneas de código que vos quieras no es siempre que va una de aún podés escribirla que vos quieras podés llamar a otro servicio acá adentro también se puede ¿si? ¿se entiende más o menos? ¿si? o otro método lo podés llamar ahí adentro vamos a ver el delete ¿si? el delete en la parte del servicio en la parte del componente en la parte del servicio vos te vas a crear el delete que lo que hace es eliminar prácticamente un objeto de la base de datos en este caso por id delete vamos a decir que recibe un parámetro de tipo number que va a ser un id vamos a decir this.http delete vamos a elegir delete ahora abro llave abro paréntesis cierro paréntesis y vamos a armar una consulta primero con las comillas invertidas esta y luego vamos a utilizar la url entonces pongo signo de pesos abro llave cierro llave y dentro la url de la API barra y vamos a poner aquí vamos a catenar con el valor del id y fíjate como se forma entonces acá estaría la url y acá estaría el valor del id esta sería la petición http que se está haciendo y va a pasar al delete por este método y va a ir a borrar ese id una vez que tengas eso armado bien aquí acuérdate que va la url y la id barra id ahora en la parte aquí del componente vos te podés crear un servicio no sé es delete student sin parámetro abro llave cierro llave y puedes decir this.studentservice y accedes.delete estoy accediendo a este método del servicio a este método y que les tiene que pasar aquí acuérdate que tiene que pasar un id bueno de aquí fíjate que le están pasando capaz que tiene una variable tipo estudiante student.id el id de ese estudiante depende como lo quieras así depende como lo quieras hacer pero aquí acuérdate que va un tipo numérico si no sé si está guardado en una variable numérica o está guardado en un objeto que tiene un atributo numérico que de acá está mandando de ese objeto el id depende como vos quieras mandarlo pero aquí acuérdate que va el id de tu componente vos tenés que mandar el id de ese estudiante por ejemplo punto suscribite abro paréntesis cierro paréntesis y aquí cuando no si vamos a crear una función sin parámetro función lambda y vamos a decir que cargue la lista de estudiante nada más o sea porque en el delete vos no tenés que hacer nada fíjate tenés que borrar nada más por tanto el observable no está aquí si por tanto una vez que H haya suscrito al servicio lo voy a borrar si por tanto una función sin parámetro función lambda abro llave y cierro llave y acá vas a poner llamar un método load estudiante lo es de estudiante la que está acá abajo lo que hace era un servicio para cargar todos los estudiantes ¿te acuerdas? student service head student me le mandaba un nombre se suscribía te traía los resultados en student lo guardaba en una lista y esto mostraba la longitud es lo que hicimos anteriormente ¿que no? bueno esto lo que hace load student es conseguir toda la lista de estudiante fíjate que dentro de este servicio delete voy en la parte de la función ¿si? yo estoy llamando a otro servicio digamos aquí que me está cargando la lista está bien pues si vos borras que quiero que me carga que me devuelva la lista actualizada por tanto vos aquí this load student y llamas a otro método que está dentro del componente load student que lo único que hace es obtener la lista ya actualizada después de haber ejecutado el delete ¿si? bien vamos a ver esta parte http headers ¿si? son las cabeceras prácticamente cuando voy a hacer una petición esto prácticamente los headers las cabeceras si tienen lo que hacen es especificar digamos el tipo de contenido que se está enviando a través de la petición a través de content type ¿si? que es el cuerpo de la solicitud que es lo que estás mandando por tanto vos te vas a la parte del servicio que vos tenés te creas private te creas una variable de este nombre y le vas a asignar ¿qué? new http headers esto viene de una librería que tenés que importar dentro del servicio que se llama ahí lo podés importar después del app client coma y le agregás http headers que también viene de la misma dirección angular common http esto es para esto es para la cabecera y tenemos que aclarar el tipo de contenido que se está enviando a través de la petición ¿si? esto puede ser opcional lo puedes poner como no lo puedes poner bien acá new http vamos a crear un objeto de cabecera y aquí dentro lo vamos a dar dentro de llave cierro llave vamos a decir el tipo de contenido dos puntos va a ser una application barra json un objeto json que va a servir para transferencia de datos ¿si? o sea la transferencia se va a realizar a través de objetos tipo json vea acá voy a aclarar a esta cabecera que se llama http header que el tipo de contenido va a ser un json application json bien estas cabeceras prácticamente son usadas cuando hacemos un guardar o un actualizar ahí podemos usar estas cabeceras acordate que está creada dentro del servicio bien tenemos el método save el save es para guardar un objeto a la base de datos por lo tanto en la parte del servicio vos te vas a crear bueno acá le puse tenemos dos ejemplos uno que se llama create yo le puse create que recibe un estudiante todo un estudiante ¿si? y acá el observable te devuelve el estudiante que ha sido guardado digamos en la base de datos return vas a hacer this.attp.post vas a usar el método post de la app ¿si? y aquí vamos a decir que eso no va a devuelve seguro en estudiante cuando sea el save te devuelve digamos el mismo objeto estudiante abro paréntesis cierro paréntesis y acá va primero va la url coma va el cuerpo de la solicitud de la petición que vos querés hacer ¿si? entonces va la url del api va el cuerpo o sea ¿qué es el objeto que querés mandar? en este caso sería student acá está student fíjate si acá sería x acá va x si pero va el objeto que vos querés guardar con todo su atributo ya entonces coma y acá va abro llave y cierro llave va headers ¿si? headers dos puntos this punto http headers que prácticamente es lo que viste anteriormente que es esta variable le vas a mandar la cabecera aclarando que el tipo de objeto que se va a tratar es un objeto json a través de headers la propiedad headers ¿estamos bien? esto puede ser opcional primero lo probamos así con la vorel el cuerpo y bueno las cabeceras luego en el componente vos te vas a crear un método por ejemplo yo le puse create también dos puntos un void nada más consumo el servicio y llamo create aquí create es el método del servicio entre parámetros le voy a mandar a un estudiante desde el componente vos no sé aquí tenés que tener un objeto estudiante y se lo tenés que mandar punto suscribite abro paréntesis cierro paréntesis y fíjate aquí que aparece bueno aquí yo le puse esto que me devuelve me devuelve un student bueno acá yo le puse cliente función de flecha abro llave y cierro llave y como que cuando vos guardas no hay que hacer nada porque no tenés que actualizar la lista entonces this load student entonces esto va a llamar al que carga al servicio que carga toda la lista que me obtiene toda la lista de de la API ¿si? y me la vuelvo a cargar nada más no hay que hacer nada cuando vos guardas bueno vos guardas y listo ya está pero sí tenés que llamar a la lista actualizada y aquí en esta parte tendrían que llamar a que obtengan nuevamente todos los datos bien bien se entendió más o menos esta es una de las formas también podrían haber puesto abro paréntesis cierro paréntesis también bueno dejan así nada más sí entonces suscríbanse al servicio de guardar y acá es lo que me devuelve que sería un student bueno yo le puse cliente acá abro llave y cierro llave y acá vuelven a cargar la lista ahora otra forma sería que vos crees bueno en vez de create yo lo voy a poner save ¿qué recibe un estudiante? método post es lo mismo fíjate pero aquí la url se forma distinta primero iría la url fíjate que como la estoy armando también url coma y el cuerpo de la solicitud ¿qué sería esto? student nada más sin los cabeceras de esa forma vos en el componente también te vas a crear bueno en este caso en vez de create se va a llamar save que hacen prácticamente lo mismo save estamos accediendo al método del servicio pasando el estudiante suscribiéndonos y fíjate que acá le pongo abro paréntesis cierro paréntesis esto me devuelve un estudiante pero acá yo pongo vacío primero si no me interesa o sea que no no reciba parámetros no funcionando sin parámetros abro función de flecha abro llave cierro llave bien si se guarda correctamente vamos a decir this show list que me muestra la lista y vamos a mostrar un alert un mensaje se guardó correcto exitosamente nada más cargar la lista que me muestra ese mensaje para yo saber si se guardó correctamente fíjate show list y acá se llama load student ahora este está llamando a este método y este está llamando a otro pero prácticamente esos métodos hacen lo mismo cargan la lista nada más obtienen de nuevo la lista coma abro paréntesis cierro paréntesis vamos a ver esto es en caso que si esté bien hecha la consulta en este caso cuando no esté bien hecha vamos a poner otra función lambda console.log error bien campo que le guste más esta parte así se entiende mejor show list es esto en este caso está hecho con router router está cargando prácticamente esta dirección router por vll que vaya a esta dirección que me cargue este ruteo y muestre la página digamos fíjate que este seguro está consultando haciendo una consulta a otro servicio para cargar la lista depende de la aplicación como lo hacen ustedes si está hecho mediante ruteo bueno van a cargar la lista donde el componente donde está esa lista si en este caso ponerle que yo quiero cargar aquí nada más entonces vos vas a tener que llamar de nuevo al servicio para que te lo vuelva a cargar si varias maneras pero lo importante es esto el save y acá va el estudiante y que se suscriban eso es lo importante y fíjate que si pones de esta manera así una cabecera te sale aquí que estás haciendo un post lo siento está todo bien si y fíjate que aquí en request headers no tiene un provisional header si prácticamente porque no tiene una cabecera establecida si pero igual funciona no hay problema y acá en la parte de acá abajo van a ver el cuerpo de la petición que ustedes están haciendo que sería el student el student estaría aquí si en esa parte lo mismo para put put es para guardar modificar los datos de un objeto ustedes van a crear el servicio update que reciba un estudiante el observador le va a devolver a ese estudiante pero acá this http put van a usar para modificar student acordate si ese objeto no tiene que haber sido cambiado el id para hacer una modificación no le tenés que cambiar el id porque si no no va a encontrar donde modificar a ese estudiante acuérdate que el objeto ese nunca tenés que cambiar el id para que puedas modificar tranquilamente los datos de ese objeto put lo que me va a devolver sería un estudiante abro paréntesis cierro paréntesis y acá va a poner primero fijate acá como está armando la url barra lo está armando con el id de ese estudiante student.id de ese estudiante sacan solamente el id si acuérdate para actualizar estamos mandando solamente el id de ese estudiante coma el cuerpo de la solicitud que sería todo el estudiante y acá están los header luego vamos al componente nos creamos un método update void por ejemplo que no va a devolver nada abro llave y cierro llave consumimos el servicio update que sería este método le pasas al estudiante si suscribite y esto como te devuelve un estudiante student vos podés poner aquí ah me devuelve un estudiante yo pongo student función de flecha abro llave y cierro llave y cargo de vuelta a la lista nada más si acuérdate porque estos métodos te devuelven algo entonces acá vos podés aclarar que es lo que me devuelve si ahora también podrías aquí fíjate que tenés otra forma donde está donde está en esta parte por ejemplo este en engine y desde un componente diferente ponele que vos tendrías que si es nuevo o no es nuevo o sea reutilizar un mismo formulario tanto para guardar y actualizar se usa un mismo formulario generalmente entonces vos imagínate que si te llega un estudiante ponele que vos tenés una lista y cuando aprieto en uno me lleva a otro formulario a otro html bueno acá estamos validando si si una variable esta variable como se llama is new no tiene nada no tiene nada que es una variable numérica si esa no tiene nada en el valor de esa variable lo que hacemos es llamar al servicio get si obtenemos primero this punto el id del estudiante voy a mandar un id al servicio del get lo suscribo voy a obtener un estudiante moción de flecha digo ese estudiante lo guardo en una variable del componente si y si no que muestre un mensaje de error si y si esta variable tuviera algún valor no tuviera ningún valor va aquí al estudiante le cargo lo instancio le defino un valor a ese estudiante es prácticamente es como que voy a decir digamos que si pasa esto consigo al estudiante y lo cargo en el formulario si lo consigo por el método get y que se cargue pero si no capaz que quiere guardar un elemento entonces vos fíjate que el formulario cuando vos querés crear un elemento crear un objeto tiene que aparecer vacío por tanto aquí dice que a tis a esa variable instancial por tanto sería que el constructor esté prácticamente vacío o no tenga nada prácticamente de este objeto pero esté definido digamos mediante la instancia la instancia que vos hiciste aquí o sea cuando vos quieras guardar el objeto tiene que estar instanciado nada más pero cuando quieras modificar acordate que los datos vos elegís no sé en una tabla elegís un un estudiante y los datos de ese estudiante tienen que viajar al formulario por tanto por eso aquí se hace un get de esa forma aparecen todos los datos dentro de ese formulario mediante la consulta si vas a preguntar si esto haces conseguís a ese objeto y lo muestra pero si no aquí el estudiante tiene que ser nuevito para que vos puedas guardar o actualizar después al apretar un botón si más o menos es la idea de recuerda cuando quiera actualizar conseguir los datos y lo muestra y cuando quieras crear un valor un estudiante bueno lo instancia nada más no es necesario bien chicos con esto ya terminamos si espero les haya servido practiquen hagan bien los métodos de los servicios para acceder si es sencillo después lo consumen y lo demás es lógica como lo piensan como lo hacen es lógico nos vemos en el siguiente video chau 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 chau